Hola amigos y amigas, soy Isabela Magdala y bueno, como muchos sabéis, yo soy psicóloga, pero además de eso, ahora estoy haciendo un máster en la Universidad Camilo José Cela. El tema que actualmente me está ocupando mi tiempo de estudio y profesional, principalmente es el campo de la sexualidad, de la sexología, y para ello estoy aquí. Estamos ya haciendo una investigación previo a mi tesis doctoral y te pido, por favor, que tú, mujer, colabores en esta investigación tan importante para ti, para mí, para todas las mujeres, porque necesitamos datos reales, necesitamos datos y eso solamente somos nosotras, las mujeres, quienes podemos aportarlo. Y por eso te pido, por favor, que colabores, es tan sencillo como dedicar 10 minutos de tu tiempo a rellenar un cuestionario con honestidad en la página isabelamagdala.com. Ahí tienes un apartado que pone investigación, es sencillamente, hay un link, entonces lo le das ahí y continúa, se te va a pedir lo que es el correo electrónico únicamente porque necesitamos algún dato para poder, si necesitamos algún tipo de pregunta, algo más. Los datos son completamente confidenciales y, por supuesto, que la intención es que sean publicados, pero de forma anónima y en congresos, publicaciones científicas, por supuesto, también en la próxima edición de mi libro Tu Vagina Habla, necesitamos darle voz a la sexualidad femenina, necesitamos darle voz a los genitales que sean dignificados, que tengan una visión completamente distinta a la que nos han enseñado a la mayoría y para eso te necesitamos a ti, mujer, a ti, a tu hermana, a tu amiga, a tu abuela, a tu hija, a tu sobrina, a la charcutera, a la farmacéutica, a todas las mujeres posibles que hagan cualquier labor, por favor, envíale este vídeo, envíale el link, lo que quieras, pero que rellenen el cuestionario. Sé que actualmente hay profesoras que están en las aulas pasando el cuestionario a sus alumnas, sé que hay ginecólogas que están pasándolo a sus clientas, sé que hay mujeres, madres, que están hablando con sus hijas, con las amigas de sus hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier forma que tengas de colaborar en la difusión de esta investigación es bienvenida, te lo agradezco. Si me quieres escribir un correo electrónico, isabelamazdala.com, con cualquier tipo de iniciativa, yo las recibo con los brazos abiertos. Actualmente hay más de 600 mujeres que ya habéis contestado a este cuestionario. Es también lo que me da fuerza para hacer esto y para saber que hay que seguir, que tenemos que seguir, porque merecemos tener datos reales y porque la ciencia somos nosotras. Es decir, si nosotras colaboramos a través de ese cuestionario, todas vosotras vais a estar formando parte de la ciencia. Y todos y todas queremos lo mejor para nosotros y la ciencia es una gran herramienta para poder seguir avanzando. Pero para eso te necesitamos a ti. Así que mujer, por favor, isabelamazdala.com, un apartado donde pone investigación, un cuestionario, 10 minutos sobre sexualidad femenina, sobre genitalidad y honestidad. Honestidad, no contestes pensando nada, simplemente que sean reales tus respuestas. Y bueno, yo, el resto de mujeres, te lo agradecemos. Y todo lo que puedas hacer por apoyar el que esta investigación tenga más datos todavía, de verdad que te sea muy, muy, muy devuelto por el universo en positivo. Muchas gracias.